¿Querías saber si ya tienen un techo para ver el tema de la gasolina? ¿Para ver si también lo incluyen en el tema de los prohibidos? La Universidad Nacional de Ingeniería hace pocos días ha terminado el informe de consultoría al respecto. Estamos evaluando el informe de la UNI para de una vez comenzar a contratar a los consultores. Este es un proyecto que implica básicamente la implementación de un software que es un programa de computación que permite un control mejor de los insumos que están vinculados a estas actividades ilícitas. Aunque este es un proceso dinámico, porque hay una suerte de reciclamiento o renovación, entre comillas, una suerte de innovación y desarrollos tecnológicos donde los insumos mutan a fin de evadir los controles. Pero por lo menos en la ley de presupuesto el próximo año está prevista la transferencia de los 15 millones de dólares que tiene SUNAT hacia el Ministerio de la Producción para efectivamente comenzar la implementación de este programa. ¿Por qué es el proyecto de biodiversidad? Yo creo que es una excelente iniciativa en términos de poder presentar en principio el estado de situación en relación al tema de diversidad, cuáles son los retos, cuáles son los avances que se han dado. En el Perú, por ejemplo, se hace el señalamiento del tema de, en el caso de pesquería, el establecimiento de la ley de cuotas. Sin embargo, como mencionaba mi intervención, se ha hecho un avance que duda cabe, pero de lo que se trata es que no sea solamente el papel la existencia de las cuotas, sino que estas efectivamente sean respetadas. Y eso pasa definitivamente por esquemas de fiscalización, control y de sanción que efectivamente funcionen o por lo menos funcionen sobre la base de tener en cuenta referentes internacionales, es cosa que no ha sucedido. Por ejemplo, a manera de comentario, en estos tres años en que ha funcionado un sistema de vigilancia y control en el caso de pesca, nunca se hizo un control de calidad sobre estos sistemas. Entonces, si no se hacen control de calidad sobre esos sistemas, no sabemos si los resultados que la arroja guardan relación con estándares internacionales o no. O de igual forma, por ejemplo, en los casos en que se detectan inobservancias a la normatividad, ya sea por contaminación ambiental, o ya sea por embarcaciones que operan en áreas no permitidas, o ya sea porque hay capturas, por ejemplo, de especies de tamaño menores a los autorizados, por mencionar algo de la casuística, si esas sanciones no se cumplen, pues para fines prácticos es como si no existieran. Entonces, yo creo que hay un reto, hay un reto en la gestión y en eso estamos actualmente en el Ministerio de la Producción. Y una pregunta, el Ministro de Comercio Exterior mencionó que ya en el sector confeccional se está sintiendo impacto en la crisis. ¿En el sector manufacturero hay alguna manifestación de reducir la producción? Principalmente agroindustria. En la parte de agroindustria, evidentemente, hay una reducción en el caso de los pedidos del exterior y eso va de la mano, digamos, con la contracción del nivel de actividad en áreas económicas, como el caso de Estados Unidos, como en la zona euro. O sea, ya la crisis está significando un impacto en el sector manufacturero. ¿Cuánto podría afectar este crecimiento? Todavía, otra vez, yo soy bien serio con esto de los números. Se está afectando en términos cualitativos, sí, porque hay cancelaciones de pedidos. Ahora, lo que estamos haciendo por el lado del gobierno es proponer un plan de reactivación que tiene que ver por el lado de inversión pública. Hay un DEU que se ha publicado la semana pasada y esta semana debemos de ver en el Consejo de Ministros un DEU relacionado a una propuesta de incremento de algunas áreas específicas de gasto corriente que está relacionado, por ejemplo, a compras a MIPES para tratar de, vía incremento de demanda interna, tratar de compensar la retracción que en algunos sectores se está dando por el lado de demanda externa. ¿Estas compras a MIPES de cuánto podrían ser? Esperemos el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Esperemos la propuesta de cuánto es? Ya veremos en el Consejo de Ministros. Yo no adelanto cosas en el Consejo antes. Ministro, ¿se van a revisar las cuotas pesqueras? Estamos mirando cuáles son los criterios técnicos que sirvieron para otorgar las cuotas a tal o cual embarcación, por ejemplo. Saber si se respetó la normatividad en el momento adecuado o no, que existía en el momento correspondiente o no. O sea, necesitamos saber finalmente si el otorgamiento de las cuotas se hizo con criterios técnicos, uno, y si además se hizo con arreglo estricto a lo que es la normatividad que existía en aquel momento. ¿La nueva compañía, o sea, puede haber modificaciones? Vuelvo a decir una vez más, estamos en proceso de revisión. No podría anticipar y decir, vamos, porque si no va a haber un cataclismo en la Sociedad Nacional de Pesquería. No sé qué tranquilos, muchachos. ¿Y los ministros implementarán programas sociales productivos en parte de los asistencialistas? Ese es uno de los grandes desafíos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de la persona que lo tenga a su cargo, según ese es el caso. Es mucha especulación. El punto ahí de por medio es, por ejemplo, el programa Juntos, que no sea un programa solamente asistencial, sino también sea un programa productivo. Y para eso la idea es convertir a los graduados de Juntos, o sea, personas que salen de la pobreza extrema, pues que pasen, digamos, a desarrollar programas productivos, tipo Michacra, por ejemplo, o tipo Sierra Productiva. Entonces, esos programas productivos están allí. En el caso de Michacra, por ejemplo, es una iniciativa que me parece muy interesante desarrollada. Yo no tengo ningún problema en la administración anterior y creo que pueden ser perfectamente útiles para que hablemos de programas sociales, sí, pero en el caso de Juntos no solamente es asistencial, sino tiene una segunda etapa que es de carácter productivo. Por ahí es el cambio cualitativo importante. No solamente más presupuesto, sino también, o sea, más familias atendidas, sino cualitativamente estamos hablando de una suerte de programas sociales de segunda generación.